Aúguyevete angirukweru, kwasiaparamba apoha, yandero uateguatomae, hatomee toasapeneme, haeyyavipu, posa aru ojasama, haroiko ugeteri, se, mawapukse, seae aneporandu, mawapukse i, de aúg, da sekwai, anu, da sekwai, nane mandu a ixerge, mandu a xerge opama, aze te, te xaraipe ereiko, de, uma, deja e putu, de, upe, ro, anu, du, dere, te, nye e un oiko, oiko ribe, oiko ribe te, upeare sirugug, ame e teko, dere, tepe, de, upeare sirugug, ame e te, upeare sirug, ame e te, dere, te, re, moni e, ba ebera, de, po, hande jibwa, itai yume me te, dere, te, handele sirug, ame e teko, haoiko, jirua, rekoa, tembiashara, opa beba e, hande, enye mom ba e, opa bere, dne, perun bu, tataxi na oiko, bu, jarendu, preare putu, yae xara ura e, hau wu opu an, yae xara imbe, anye tepu, ro, upeare sirug, ame e teko, teko ka awi wua, opu an, abiko si, tu, wai sa, hatapii abe, hatu parwete, otangara, opu, upeare sirug, ame e, upeare sirug, ame e, kurusu, ha, itara imbe, anye tepu, ro, uwe, rovia, hae pu, ba e, wera, imbe, hae pu, jekeribe, apau a, hae, sa, jeyuka, hateko sameme mete, kurusu, ha, itara imbe, ba e, oiko, nyandesu, ha, nyandere indu, kweru, dee, uero a, ba, letepu, hae momen bu, keringue, ba eisawwa, ba rete, uweropu an, ere e, uweru ha, teko, poran, petengiru a, omano, kurusu, re, umara e, omano, haera e, omano, serehe, sere nyoi, iwewe, uwe, ui, haupea, ui, opu an, itara imbe, anuwe omano, haenuwe omano, uwe, 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 a, hre, kriya, ha, epiko, karai, o, wwe, uwe, koo, pu, nye, a, en, gupe, tein, ka, nguante, uwe, 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 wwe, uwe, confidencial en los ejércitos del BJJ y sobre todo la muerte sobre todo sus coping en los que hacen los planes en los queира no vienen Pero no. Pero no. Omanoma, omanoma. Pea omanoma, omanoma pea. Serete omano. Omanoma, omanoma, omanoma. Omanoma, omanoma, omanoma. 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 ya hae, nye Poluna. Se le teó, nyean tú, su, nbo Kapu, yú, hú, hú, ese. Ha, su, rete, oiko, se heguí. Sú tú, gae, ya vi. Ha, es su, ya sáqué, cañe. Nyen en Poluna. Ba e re, aiko, roiko, gateri. Posa aryyepe ojasano Roykobe hueteri Roykobe haroma no avei Rosa pukai harokirini avei Roguereko yerobya Ome embarete orembo ukueru Nyamandu oremopunan arajaara Roykobe poosa aru hae jabi Sepire ata Sembo guaisu aru jabi Ha uvura ponleinsa aikobe jeyu Seroku jeyu hae kosu jabi Heta aru oasama Se su ha se be wemi Hete kanyu Hete ikan guma Imenbukweru Tura ponai omanomba Kusepukurupi Imenbukweri Ambu e abi Hambu e katu oiko Tekosane Ba e Hembu sesupe Se año in Yaitare Hambu e katu omano Heta sembo guai Heta sembo guai Haheta nyemano Posa aru reepupu Ko anga Se su onyandu Seroku otoke höhse Hahata e Omo kanyưu Gijin e kua pu Sekangwe Haseha e Hapu Hahei shawa Uvurehe gua Hapun ame jeyu Hapun ame jeyu Hai koube jeyu Abu jeyu Gracias.